Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Overwatch, soy nivel 19 ya, estamos dando cañita, notado la que puedo, la verdad, porque no tengo tiempo para estar todo el día jugando, ojalá pudiese estar todo el día jugando a Overwatch, pero sí, le estoy dando bastante caña. Bueno, vamos a hacer unos cambios, hoy voy a jugar a Rathod, ¿vale? Le he estado jugando últimamente, bueno, le he jugado un poquito, tampoco habré jugado 15 minutos con él, dos partidas. Pero sí, he estado viendo un poquito y era un personaje que siempre me jode mucho y he decidido empezar a jugarlo porque es que es brutal, o sea, es un tanque que te mete unas hostias que no son ni normales, eso sí, le tienen que enganchar. Cuando tenemos la skin esta de Mako, que nos tocó, como ya sabéis, en uno de los cofres, pues la vamos a equipar y le vamos a probar hoy a ver qué tal está. Gestos, a ver qué tiene. Este, que es una mierda. ¿Qué haces tú? Javi metal. Oye, ese me mola. Ese mola. Posee victoria a Chachi. Heroico. Esto es heroico. Esto es heroico, me lo hice. Lo más heroico que veo yo aquí es el barril este de cerveza que tiene en el culo. ¡Chachi! Venga, Chachi Pirulí. Frases. Está chupado. Largo. Largo. Está chupado. Esto, está chupado. Y le vamos a poner... Este es bueno, ¿eh? Un cochinillo, tú. Hay algunos bastante graciosos, ¿eh? De los... De los estos, tío. De los... ¿Qué es eso? Este. Este es gracioso, ¿ves tú? No, este, tío. Este, este, este. Venga. Y ya está. A ver las jugadas heroicas, que no las he visto nunca. En serio. Qué asco, tío. ¡Lol! ¡Qué buena! Este me ha dicho que no le tengo. ¿Le damos o qué? Vamos a buscar una partida. ¡Vamos! ¡Hostia! Es una partida empezada. Bueno, da igual. No pasa nada. Venga. Vamos para allá. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Esto, la escopeta tiene cuatro balas, que es lo malo. Y pega a que no veas. ¡Pum, pum! ¡Uh! ¡Se ha quedado uno de vida, tío! ¡Qué fuerte! De hecho, el combo... Le he metido escopetazo y... A lo mejor no le he dado el último golpe. Porque me ha matado a la... Sí, no le he dado. El combo es lo que le debería haber matado. Normalmente matas a la gente porque tiene 200 de vida, pero... Reaper tiene 250. Entonces tienes que hacer el combo entero. Bueno, no pasa nada. Eh... ¡Buenos mal! ¡Madre mía! ¡Me he cagado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡P'alante, people! ¡Sí! ¡Quieto! ¡Las armas las carga el diablo! ¡Creeper! ¡No se oye! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¿Veis? Por ejemplo, más Kree, que tiene menos vida, lo revienta. ¡Uh! 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 ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Este! ¡Va por aquí! ¡What! ¡Tira! ¡Toma por culo, hombre! ¡Me estoy recargando siempre porque no me gusta tener cuatro balas solamente! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Cómo revienta este personaje! ¡Es que es! ¡Uh! ¡Mierda! Hay un logro que es que si matas a un tío con un gancho y tal, te dan un logrete. Yo ya lo tengo. Me lo dieron la primera partida del juego, ¿eh? Está bastante guapo porque si queda uno de vida le tienes el gancho y toma por culo, ¿sabes? ¡No hay nada! Cuidado porque tiene el deflet. El gancho a mí me parece muy bueno. Y tiene un cooldown muy bajo, ¿eh? Cuidado porque cuando muere este, me revientan las granadas. ¡Dios! Es una chelada esto, ¿eh? ¡En serio! La escopeta esta, ¿eh? No hay de gente. Bueno, nos ha parado aquí un ratito. La bola porque hubiera ganas. Tengo dos palos cojones. ¡Hala! Salgo la tontería. ¡Hala! 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 Casi me revienta, ¿eh? Me he metido un escopetazo cuando estaba en deflet y me lo he comido todo. ¡Rápido! ¡Bebe! ¡Bien, bien, bien, gente! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No le he dado, gente! Cuidado, me quedo sin balas ahora, ¿eh? Esto de que tenga solamente cuatro putas balas, las cosmetas. Bueno, bueno, si no sería lo he hecho. ¡Solvo! ¡Madre! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uh! Se me loco a Montero. Cuidado, vamos a matar. Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Hay que curarse. A ver, a ver si los juegos tienen acá por aquí. ¡Perrilla muerte! Pues eso. Esto es Rathod. Esto está a roto uno de los siguientes, o sea. A mí me parece que es un personaje demasiado bueno. Jugada destacada. A ver, se ha activado el ulti. El momento justo, además, sale. Eso es que ha matado a alguien en su otro ulti. Aunque sea... O sea... Ah, ha sido este. Eso cuando... El momento justo ese suele salir... Cuando has matado a alguien con él. ¡Eso es! La jugada destacada. Pero, ¿qué cojones me estás contando? ¿Cómo puede ser la jugada destacada? ¡Esa mierda! O sea... Rito, please. Digo, Blizzard, please. O sea... ¿Qué me estás contando? Eso es un mojón en un castillo, tío. Uy, hemos subido al 20. Abrimos la cajita. A ver qué nos ha dado. Vamos a abrir la caja. Y vamos a ver la jugada destacada. A ver, la nuestra, por lo menos. ¡Vaya mierda jugada! La del notas ese. Luego murió la otra también. Creo que me la hice entera. Con lo cual no me la hice entera. Pero sí, 55. Es una puta mierda. Ha habido mejores cosas. Ha sido... No hemos tenido la jugada destacada. Porque ahí tienes que matar mucho en muy poco tiempo. Pero ha sido muy... Muy interesante. Porque hemos estado durante mucho tiempo ahí... Pam, 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 pam. Pegando. ¡Bah! ¡Qué mierda! Nos han dado nada así de frente a esto. ¿Qué coño es esto? Esto es un icono jugador. Una puta bruca. Vale. Vamos al lío, gente. Está... Está muy bien, ¿eh? Y además, si vas con alguien que te cure... Como nosotros, que vamos con el Lucy y tal... Es que ya es la hostia. Y Mercy con este tío también, ¿eh? Porque se cura él, lo cura Mercy. Pero sobre todo cuando metes el gancho... Con la escopeta, tío. Y el daño que te da Mercy. O sea, no... Es que no viven ni los tanques, ¿eh? Porque una cosa es que tú matas a asesinos. Es que este personaje... Me ha estado dando mucho por culo. Mucho por culo. Precisamente porque... Porque mata a todos los personajes que yo juego. Que yo juego solo asesinos. Y claro. Y lo he estado probando. Y es que me parece que está un poco fuerte, ¿eh? A mí es la impresión que me da. O sea... Eso sí, tienes que dar el gancho. Si lo fallas, está afuera. Pero tampoco es tan difícil de fallar, ¿no? No es tampoco fácil, fácil dar. Tienes que apuntar bien, pero aún así... Y el gancho tiene mucho rango también. Lo peor que le veo... Así, el único que le veo malo, malo. Y me parece normal. Porque si lo tuviese ya... Si tuviese más, ya sería increíble. Pero es el tema de la escopeta. Solo tiene cuatro balas. Entonces... Si fallas algunos tiros... Te vendes mucho. Te vendes mucho porque los siguientes los tienes que acertar. O tienes que buscar un sitio para poder recargar. Evidentemente tienes luego la curación, ¿no? Para poder tanquear. Porque la curación tanquea, ¿eh? Tú te pones así a beber... Con la mierda de estas. Mientras te meten de hostias... Y da igual. O sea... Ya tiene que tener el tío daño a full. O sea, a lo mejor... Un Reaper a melee... Te puede... Te puede joder vivo... Si te da en la cabeza con las escopetas. O un McCree si te descarga todo el... Todo el cargador entero, ¿no? Pero... Tened en cuenta que son asesinos. O sea, deberían poder hacerlo. Pero, por ejemplo... Otros cualquiera... Es que no son capaces, ¿eh? Lo digo de verdad. Entonces, bueno... El personaje es una chetada, tío. A mí el personaje me parece... Increíble. ¿En serio se está peleando con un oso? Me estáis jodiendo, ¿eh? Venga, vamos. Cuidado que aquí seguramente... Pues los he dicho. Ahí seguramente haya... Hasta mi primo. He fallado. Vamos a grabar. ¡Oh, mierda! He vivido muy tarde. He vivido muy tarde, tío. Joder, ¿de dónde la ha dado? Madre mía. Vamos. ¿En serio sigues a ti allí? Buenas. ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No lo veo. Ah, está irendo. Cuidado. ¡Hostia! ¡Dios! Me he quedado atascado. Ah, claro, porque han tirado la... Han tirado la... Ya decía yo, digo, no puedo moverme. Han tirado también la otra. ¿Ves? El ulti de la tía esa. El que te junta. Por eso no lo podíamos mover. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Mi habilidad definitiva está nesta. Mi habilidad definitiva se está cargando. Os tengo en el punto de mira. Enfavor a la munición de pulsos por la luna. Pase el vez. ¿Alguien quiere... ¡A quemar la pista! Aquí tengo ulti ¿Qué hace el sniper, tío? Si no hay nadie No se ha cargado a nadie el tío No había nadie Pequeño ¿Dónde ibas? Figurín ¡Dios! ¡Vengo yo para aquí! ¡Me cago la puta! ¿Tú también quieres? ¡Oh, yeah! Esta bendición ¡Que el lobo devore a mis enemigos! ¡Adiós, Hanzo! ¡What! ¡Adiós, pequeño! ¡Madre mía! ¡Ratjodijo! ¡Joba! ¡Para que venga! ¿Cómo mete esto a Melet? Es que no es ni normal Ay, a veces te ponen en una posición mala Como ahora ¿Veis? He traído a la... He traído a... ¿Por qué dirás eso, muchachos? No hay nadie He traído a la... ¿Cómo se llama la tía esa? Y no la... Y no... Me la ha traído otra vez el coche Y como que ha hecho un giro Y me la ha dejado Sin poder dispararla bien Cuidado Está en modo... Filipollas Déjale que den por culo Este está ahí Para molestar solamente Está la filipollas Bueno Si no es mal ¡Hostia! ¿Quién me ha matado? ¿Me ha matado él? Pensaba que estaba muerto ¿Cómo ha sobrevivido? Me da la vuelta Me da cuenta luego ¿Sabes? Joder Pues no entiendo ¿Cómo? Pero si es el puto de Engie Si no tiene vida ¿Cómo le deja uno de vida? No entiendo Vamos Debería estar muerto En todo el gancho En todo el gancho Esa sí nos puede joder un poquito Se la puede coger Ah Mierda Muere Te odio Farah Te jodidamente odio Ven aquí Me cago en la puta Que te varía Estaba demasiado a la derecha Tío No lo puedo ir a hacer Se te acaba Pensaba ese que le iba a disparar Con el deflet puesto ¿Sabes? Sí hombre Sí Lo llevas claro Campeón Toma héroes El escudo ese No me deja cogerlo Yupi Madre mía Que rostaste Oh Oh Torotabundo ¿Es eso que duermes? Está roto Está roto de pelotas Esta va a tirar un dragón Y nos ha matado A mí me ha trincado con uno Claro El de la Ah no No es ese Esto es cuando lo mato yo No Me aparezco ahí Por la esquina Te lo mato ahora Toma hansete Hijo Esa la jugada Destacada Esa es Esa es Bueno Ahora está bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Para mí no hay votos? Pues me voto yo mismo Ya ves todo Epico Epico Tampoco se va tanto ¿Eh Lucio? No te flipes Bueno gente La verdad es que A mí este personaje Me parece lo mejorcito que hay Ahora mismo Es que en serio Es que mete muchísimo Es difícil de matar Mete una barbaridad Mete el horror Y no sé Creo que está muy 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 roto La verdad Desde mi punto de vista Porque hombre Juegas a Reinhardt Y también puedes hacer cosillas Pero no Este lo de matar de un golpe Tío Me parece la puta hostia Bueno gente Pues lo vamos a dejar ya aquí Espero que os haya gustado Este Rothoth Que la verdad es que No lo he traído nunca Porque nunca lo he jugado La beta nunca lo jugué Lo he empezado a jugar ahora Vamos a ver Mejores momentos nuestros A ver ¿Dónde era Hollywood? A ver que Que han sacado De aquí Y os iré trayendo más personajes Porque claro Los voy a jugar a todos Hay muchos que no he jugado nunca Hay muchos que no he jugado Ni siquiera Ni una vez Este no lo había jugado nunca El Junkrat ese Por ejemplo Tampoco lo he jugado nunca Aquí Aquí claro Esta Es que esta fue la hostia Y eso que solo cayó uno ¿No? O dos Este de aquí arriba Que lo maté ahora creo Pero claro Es que hacemos tanto daño A todo el mundo Que si llegamos a hacer aquí Dos o tres kills Sale esta Seguro Bueno gente Tengo que decir una cosa El día 31 De este mes O sea Dentro de nada El martes Vamos a jugar el Overwatch All Star Allí en Madrid Con el Rubius Con Manker Con Necro Con Zarkor Con TheGrefg Con otro chaval Que también es Que también es rapero No me acuerdo de su nombre Con Minerai Con Ekadi Estamos bastante Somos dos equipos De seis cada uno Y vamos a jugar Pues unas partidas Ahí de demostración Por así decirlo Vamos a hacer un showmatch Tengo entradas Para ese evento Tengo entradas Que puedo repartir Entre vosotros Y son dobles Vale O sea que tendríais Que ir acompañados Entonces voy a hacer Un sorteo En Twitter Echarle un ojo Para dar esas entradas Y que podáis venir Allí a vernos Son entradas Que no hay que pagarlas Ni nada Son sorteados Yo os las doy Y son para vosotros Evidentemente Solo participar Los que seáis de Madrid O podáis venir a Madrid El día 31 A las 8 de la tarde Que es cuando va a hacer el evento Que además es bastante tarde Entonces bueno Os pondré un link En la descripción Como voy a hacer El tema del sorteo Y todo el rollo Vale Y ya os digo Voy a repartir Unas 20 entradas Que son dobles Con lo cual O sea unas 10 Que son dobles En total 20 Vale Y nada más chicos Espero que os haya gustado Os iréis leyendo más Overwatch Como siempre Podéis dejarme por aquí Por los comentarios Que os parece RockHot Y cual os gustaría ver En el siguiente capítulo Y hasta pronto Chao Vamos a ver